¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. Bien bonito hablé, buen señor. No, yo estoy contenta de estar aquí, pues hablar un poquito con usted. Está bien, bien hablador, quizás. Me gusta compartir ideas. Es cierto que Uchulú tiene la característica de un personaje de la selva en donde califican una serie de aspectos dentro de su personalidad. ¿Cómo se califica a Uchulú? Uchulú es extrovertida, alegre, chambera, trabajadora, tóxica. También es bien peleísta cuando se mete con su marido. O sea, es de todo, Uchulú. Ella no es una mujer dejada.